lo que está saliendo, estos pelitos pequeñitos, miren por favor todo esto que le está saliendo a mi modelo María Fernanda, miren este montón de pelitos que les estoy sacando, ojo, atentos porque esto es un plus, esto es una de las cosas más importantes que deben de respetar si quieren que esta técnica les quede realmente hermosa. Hola Mariela, ¿cómo estás? Te envío un besito, espero que estés muy muy bien, gracias por seguirme, bendiciones. Entonces, ojo, voy a tomar la mecha completa y voy a sacar, miren por favor, voy a sacar todos estos pelitos pequeños, miren por favor, sostén aquí María Fernanda, miren esa cantidad de pelitos pequeños que tiene ella, miren, mucho cuidado y en el momento que están realizando esta técnica, se les olvida este paso que realmente es el más importante para que la técnica te quede espectacular. Entonces, miren por favor, vas a tomar el peine y vas a sacar la mayor cantidad de pelitos pequeños que puedas, y ojo, estos pelitos pequeñitos no se decoloran, escúcheme muy bien, si de pronto usted por pereza o por flojera no quiere sacar estos pelitos pequeños, se dice, no, yo no voy a sacar los pelitos pequeños, yo voy a dejar los pelitos decolorados, si tú le llegas a decolorar, si tú le llegas a decolorar estos pelitos pequeños a tu clienta, estos pelitos van a quedar como pelo que a su clienta se le quemó al momento de usted decolorarle el cabello, es decir, su clienta cuando se peine, se haga una cola y estos pelitos pequeñitos le queden allá, hay rubios y cortitos y le va a decir, oh my God, Steven me quemó el pelo, mire estos pelitos pequeñitos como están de cortitos, y no, obviamente tú no le quemaste, pero a ella, estos pelitos ya vienen cortitos, por ende, no los decolores, escúchame muy bien lo que pasa si no los decolores, si tú los decoloras, estos pelitos van a quedar como si fuesen pelo quemado, ok, pero si tú no los decoloras, mira por favor, vamos a decolorar esta mecha, cuando ya la vemos esta mecha, estos pelitos pequeñitos se van a unir a la mecha que yo acabo de decolorar y estos mismos pequeñitos pelitos me van a difuminar el crecimiento y ya no se va a ver una marca horrenda de contorno, sino que se va a ver difuminado cuando ya se haga una cola y se le va a ver súper nice, entonces voy a sacar los pelitos pequeñitos, recuerden, voy a sacar los pelitos pequeñitos, ok, y vamos a hacer lo siguiente, atentos por favor, saco los pelitos pequeñitos, hermanita por acá por favor, producto todo, entonces saco los pelitos pequeñitos, aquí están, recuento a mi gente linda que está una representante de International Color Techniques, Tania Murillo en Estados Unidos, un poquito más de lejitos, es así, es para que se vea bien lo que estamos haciendo, y ahora voy a sacar los pelitos pequeñitos, cuando ya tenga todos los pelitos pequeñitos seguros, voy a tomar como tal la mecha que quiero decolorar, ok, y voy a cardarla, voy a tomar una distancia de cuatro dedos y voy a cardarla por favor, y voy a cardarle solo el crecimiento, ok, solo el crecimiento voy a cardarle, ok, agarrarla por favor, entonces cardo solo el crecimiento, lo cardo únicamente el crecimiento, ok, ey, deslizo, ok, y ahora voy a tomar mi tablita de empapelado perfecto, y préstenme la atención, miren que en la tabla yo no aplico decolorante desde el inicio de la tabla, yo aplico decolorante desde a partir de un centímetro de la tabla hacia abajo, miren por favor el espacio que yo acabo de dejar, miren el espacio que yo acabo de dejar, ok, para aplicar el decolorante, ok, veía que está de profesión, entonces voy a tomar nuevamente la mechita, atentos por favor, vamos a papelar rápidamente, en otro momento Dani, por favor, vamos a papelar rápidamente, cardo únicamente el contorno, atentos porque estoy seguro que el contorno que voy a realizar, el contorno que voy a realizar aquí en la frente, les va a encantar, y queda espectacular, espectacular, entonces voy a tomar la tablita, voy a tomar la tablita y voy a pegar la tabla hacia el crecimiento de mi clienta, y voy a tomar el cepillo pulidor, esto se llama cepillo pulidor, es el cepillo, ok, que yo utilizo para peinar, para bajar del frío a los peinados, para cubrir los peinados que le hacen con nuestra sienta, se llama cepillo pulidor, miren lo que voy a hacer, tomo el cepillo pulidor y voy a cepillar desde el crecimiento hasta la punta, miren que genial como el cepillo pulidor me ayuda, ok, a que el cabello se impregne de decolorante perfectamente y sin problema, la derecha manita por favor, entonces, tomo producto y voy a depositar, tomo producto y voy a depositar, atentos por favor a la aplicación, tomo producto y voy a depositar, ok, fíjense en lo siguiente, en este momento ustedes en la cámara pensarán que no, Steven ya le aplicó decolorante, esa aplicación ya está perfecta, no, si, esta aplicación todavía no está perfecta, si tú quieres realizar una aplicación perfecta tienes que hacer lo siguiente, graben aquí por favor y vas a hacer lo siguiente, ok, entonces, aplicas producto, tomas la brochita y vas a abrir con la brocha, mira por favor, tomas la brocha fuerte y vas a abrir el cabello con fuerza de lado a lado, es con fuerza, no es que vas a tomar la brocha y vas a sobar el pelito, no, 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 vas a tomar la brocha y vas a abrir con fuerza el cabello, ok, el objetivo de abrir con fuerza el cabello es que el cabello se impregne de producto, ok, y decolore uniformemente y no nos queden zonas que sí decoloran y zonas que no decoloran, ok, entonces, aplico muy bien el producto, aplico súper bien el producto y ojo, ¿cuál es el error más común, cuál es el error más común que cometemos siempre en nuestros salones cuando decoloramos el cabello? Nos queda una franja naranja en el crecimiento, si tú no quieres que te quede una franja naranja en el crecimiento, recuerda esto siempre, cuando quiero decolorar una mecha y que no me quede una franja naranja en el crecimiento, escúchame, en la última zona que voy a aplicar decolorante es en la raíz, miren esta mecha, yo ya apliqué decolorante a partir de un centímetro hacia abajo, pero en la raíz, en el crecimiento, todavía no he aplicado decolorante entonces, voy a tomar la brocha, halo el cabello y recuerda, si no quieres una franja naranja en la última zona, mira por favor, en la última zona que vas a aplicar decolorante totalmente horizontal acércate allá por favor, miren, miren que es de forma horizontal, ok, miren que es de forma horizontal eso ya por eso le dije, es atención esto muy bien y en la última zona que voy a aplicar decolorante es en el crecimiento, miren por favor allá, una línea horizontal cuando ya aplique una línea horizontal voy a retirar la tablita y atentos al empapelado, voy a doblar voy a limpiar esa puntita, recuerden que esa puntita está decolorada entonces voy a limpiar el decolorante, miren por favor voy a limpiar el decolorante a esa puntita para que no se me vaya a procesar la punta, ok y atentos, voy a doblar voy a doblar uno voy a doblar uno y ahora voy nuevamente a doblar miren lo que voy a hacer con este segundo doblez este segundo doblez tiene que tapar esa línea de decolorante que tengo ahí arriba entonces, tapo la línea del decolorante, ok levanto el aluminio miren lo que estoy haciendo acabo de cerrar, acabo de cerrar ahora voy a tomar las esquinas del aluminio y voy a levantar el aluminio chicas y chicos están cansados de que les quede una franja naranja en el cabello miren lo que yo hago para que no me queden franjas naranjas en el cabello levanté el aluminio todos logran ver esta pestañita que tengo aquí, verdad voy a tomar esta pestañita la voy a levantar y miren miren por debajo como todavía no había alcanzado a aplicar producto y voy a tomar mi brochita voy a tomar mi brochita y aplico de forma horizontal miren la guía la misma guía que yo tengo por encima la misma guía que yo tengo por encima es la misma guía que yo voy a utilizar por debajo miren por favor recuerden mi tour más cercano es en Medellín, Colombia y en Bogotá así que si tú deseas aprender mis técnicas mis fórmulas mis tips al 100% recuerda que puedes pedir informes sobre mis capacitaciones en los links que están en la parte superior entonces miren acabo de realizar una aplicación horizontal ahora voy a bajar la pestañita miren por favor lo sencillo que estoy haciendo voy a bajar la pestañita voy a alargarla nuevamente voy a bajar la pestañita y voy a utilizar esto miren esta es mi tablita que me ayuda a que el aluminio no se me infle o a que el aluminio no se me resbale entonces si estás cansada o cansado de que cuando hagas trabajos el aluminio se caiga se te resbale o se te infle mira esta tablita lo sencilla esta tablita hace parte de mi kit de empapelado perfecto de mis tablas de International Color Paintings que son unas que yo estoy empapelando si quieres obtener mis tablas escribir aquí numeral yo quiero mi tabla de Steven Agudero para que mis asistentes tengan información recuerda numeral yo quiero mi tabla de Steven Agudero y voy a tomar mi tablita ok y voy a tomar la tablita voy a doblar otra esquinita dos y con esta tablita voy a hacer presión en el medio voy a hacer presión en el medio y con esta misma tablita voy a doblar aquí así que por favor voy a doblar aquí una esquina uno y por aquí voy a doblar otra esquina dos ojo muchos de ustedes cuando hacen este empapelado ustedes dicen a su clienta no se muevan no se vaya a mover porque se cae el aluminio miren esto díganme si ustedes cuando hacen esto este empapelado ustedes dicen a su clienta no se muevan no se muevan porque se le va a caer el aluminio muévanse amor muevanse como usted quiera como si estuviese as crazy muévelo duro muy duro miren acabándeme ya como se movió miren el empapelado se le movió el papel se le cayó el papel el papel sigue perfecto el papel no se ha caído esto quiere decir que si tú quieres con este empapelado le haces un empapelado completo a tu clienta te vas a hacer tu comercial te tomas una maltea te comes una hamburguesa y a su clienta jamás se le va a caer el empapelado entonces vamos al siguiente lateral y vamos a hacer lo mismo Abby dice yo quiero tu tabla yo quiero la tabla yo quiero mi tabla de Steven Agudero Durán yo quiero mi tabla los que quieran mi tabla los que quieran la tabla recuerdan numeral yo quiero mi tabla de Steven Agudero y mis asistentes te van a estar enviando la información entonces presten por favor atención miren la división a este lado tengo un zig zag a este lado tengo un zig zag recuerden que es un zig zag mediano no es un zig zag profundo es un zig zag mediano el mismo zig zag que tenía este lado entonces voy a tomar la mechita completa ok voy a tomar la mechita completa y miren lo que voy a hacer con este peine esto es fundamental e importante si quieres realizar una técnica perfecta de contour de contouring entonces saco los pelitos pequeñitos ok fresco yo te lo quito dije que solo es sexo cada vez no repito miren que montón de pelitos pequeños lo tengo bastante quietito miren este montón de pelitos ok que le estoy sacando a mi modelo miren ese montón de pelitos que le estoy sacando a mi modelo recuerden que estos pelitos no los puedo decolorar esos pelitos tienen que quedar oscuros miren saco sin miedo todos esos pelitos pequeños miren miren que cantidad de pelitos pequeños que tiene María Fernanda ok no se que me ha pasado Cristina hola mis amores si ven y Dani un abrazo hola Cristina mi amor espero que se les bendiga espero que se les bendiga espero que se les bendiga entonces como pueden observar en este momento acabo de sacar todos estos pelitos pequeños recuerden estos pelitos pequeños no se pueden decolorar amores no veo ni un solo corazón habremos casi 1400 personas conectadas y no me envían ni un solo corazón chicas si envían corazones es gratis envíenme corazoncitos por favor sueles apretar el corazoncito ya me llené esa pantalla de corazones recuerden que todo para enseñar esas necesitas técnicas tengo que estudiar y capacitarme y a ustedes les doy mis técnicas gratuitas solo por agradecimiento que me siguen y también para que ustedes hagan trabajos espectaculares ok necesito para todos entonces saco los pelitos pequeñitos saco los pelitos pequeñitos estos pelitos pequeñitos no los voy a decolorar ajá estos pelitos pequeñitos no los puedes decolorar si los decoloras me están dejándose en cara esos pelitos pequeñitos me voy con esa manita me quita el roce completo entonces saco estos pelitos pequeñitos y estos pelitos pequeñitos no los puedes decolorar porque si los decoloras ok pues estos pelos van a quedar como pelo que tú le quemaste a tu clienta con el decolorante entonces tomo esta tablita tomo esta mechita tomo esta mechita tomo esta mechita y atentos a lo que voy a hacer ok saco muy bien los pelitos pequeños voy a tomar esta tablita y esta mechita que le hice que la peiné suave y ahora voy a tomar la tablita amores maria fernanda es mi mejor amiga y no le decimos maria fernanda sino maria quejidos porque usted medio le hace así y ella ya está haciendo caras ustedes saben que cuando uno ya tiene confianza con las personas usted no puede ni tocarlas porque ya se están muriendo pero ni siquiera le estoy haciendo fuerte esto ni siquiera molesta miren marita esto molesta esto molesta entonces atentos saco los pelitos pequeñitos maria quejidos y ahora voy a tomar esta tablita y tenemos que decir así maria quejidos voy a tomar maria dolores voy a tomar la mechita y esta mechita voy a cargarla nuevamente a partir de cuatro deditos hacia arriba miren por favor recuerden amores medellín colombia les tengo muchas sorpresas de toda mi gente que va a participar en mi tour de medellín colombia y bogotá prepárense porque les tengo unas técnicas y fórmulas que les va a fascinar joana dice me encanta como trabajas gracias joana mi amor un besito espero que estés súper bien bendiciones entonces aseguro muy bien aseguro voy a tomar producto miren la tablita está de la misma forma que se las mostré anteriormente ok tomo la tablita deslizo la tablita miren yo como estoy agarrando la tabla miren por favor yo la tabla no la estoy agarrando con la mano yo la tabla la estoy agarrando con el abdomen y con la cabecita de mi clienta tomo el cepillo pulidor y voy a cepillar del crecimiento del crecimiento hasta las puntas miren por favor siempre el cepillo debe de pasar del crecimiento hacia las puntas ok siempre del crecimiento hacia las puntas ojo recuerden que estamos con descuentos para el internado mundial de colorimetría que vamos a hacer en Cartagena de Indias voy a tomar mi producto y voy a aplicar ustedes en la cámara pensarán que yo ya hice una perfecta aplicación pero no es así yo todavía no he hecho una perfecta aplicación si yo quiero realizar una perfecta aplicación voy a tomar mi brochita y voy a abrir el cabello miren por favor y voy a abrir el cabello sin miedo de lado a lado con fuerza asegurándome de que cada zona que yo busco que decolore se impregne de decolorante para que me aclare uniformemente ok entonces abro muy bien el cabello Boris dice me encanta saludos de Cuba ¿cómo se llama? Boris Boris mi amor espero que estés muy bien un besito gigante gracias por seguirme un abrazo hasta Cuba entonces abro muy bien el cabello lo abro perfectamente ok ojo les estaba diciendo que ya están las inscripciones abiertas y estamos con descuentos para el internado mundial de colorimetría recuerden que es una semana con todo incluido en Cartagena de Indias en uno de los hoteles más lujosos el internado es esto te internas junto a mí mi equipo de trabajo y estilistas de todo el mundo durante una semana con todo incluido licor las 24 horas desayuno almuerzo cena estadía juegos pirotécnicos cena de graduación alponga roja yates y catamaranes y nos vamos a ir para una isla privada en catamaranes gigantes todos mis alumnos después de habernos graduado para celebrar que ya somos embajadores internacional color técnico entonces abro el cabello miren por favor abro el cabello abro el cabello ok y en la zona de aquí arribita se ya te ve por favor miren como voy a aplicar aquí arribita voy a aplicar horizontal perdí la cordura pero aquí me mantengo caminando en una puerta yendo al precipicio duele la causa de todos mis delitos casa que te toca dile que no la enví que ya no me duele lo que quema ahora sí yo como dicen chicas y le pedí al sol que por favor me devolviera princes salió desde México princes un besito hasta México recordemos a mi gente linda de México prepárense porque vamos a dejar México sin limosinas nuevamente Ciudad de México lo vamos a dejar sin limosinas ya estamos invitando nuestro show y nuestro evento para Ciudad de México así que prepárense porque vamos a dejar México sin limosinas nuevamente así que México prepárense porque no se les imagina ni se les pasa por la cabeza el evento que les traigo preparados y que les estoy preparando a todos ustedes así que México súper atentos voy a estar en Ciudad de México nuevamente y estoy viendo si voy a Guadalajara porque me están invitando mucho nuevamente a Guadalajara Carmen te dice saludos de Chile ¿qué dice? Carmen Carmen lo que estás a Chile mi gente Chile mi gente de Chile recuerden que nos vemos en Santiago de Chile con la ayuda de Dios nuevamente nos vemos en Santiago de Chile ok levanto miren el empapelado que estoy haciendo levanto hacia arriba limpio los deditos pequeñitos y miren lo que voy a hacer levanto la pestañita levanto la pestañita ok para las personas que están preguntando sobre el internado mundial si desean informes recuerden que pueden pedir informes en los links que están en la parte superior son links 100% seguros ok ahí mis asistentes están esperando para darles toda la información y después tenemos descuento y el descuento se va a terminar muy pronto entonces no se queden para lo último porque si no les va a tocar pagar completo el valor total del curso nadie pregunta ¿cuánto para México? para México lo vemos con la ayuda de Dios en mayo en Ciudad de México estamos iniquitando todo para Ciudad de México recuerden que anteriormente nos hizo falta limosinas porque ya en Ciudad de México no había limosinas ¿verdad? nos tocó utilizar limobús porque ya en México solo tuvimos que encontrar como 16 limosinas y ya nos tocó utilizar fue limobús porque no había más limosinas en México amores este evento en México les va a encantar Diana dice profe yo te espero en Chile claro que si Diana nos vemos con la ayuda de Dios en Santiago de Chile nuevamente entonces doblo por aquí uno doblo por aquí dos con mi tablita empapelada perfecto y voy a cerrar una esquina por aquí y voy a cerrar otra esquina por aquí a Bolivia amores como les dije en mi transmisión anterior estoy pensando si ir a Santa Cruz o si ir a La Paz La Paz he ido tres veces y la verdad las tres veces me he enfermado ¿por qué? por la altura ¿verdad Grace? la altura de La Paz es súper súper fuerte entonces estamos viendo si vamos a ir a Bolivia en Santa Cruz o vamos a ir a La Paz yo creo que lo más probable es que vamos a Santa Cruz porque ustedes saben que no podemos enfermarnos o también en La Paz La Paz se llena más ustedes no chavaba ya fuimos el año pasado entonces no podemos reír entonces atentos acabo de montar como tal los contornos laterales de mi clienta miren uno y dos no se le ha bajado en absoluto ni siquiera el contorno lateral de mi clienta por más que ella se mueva no se le va a resbalar el aluminio y ahora voy a tomar la zona frontal que es mi preferida y atentos como voy a montar esta zona frontal ¿ok? súper atentos porque eso seguro que les va a encantar pues esperamos en Argentina Argentina en Buenos Aires ojo voy a estar nuevamente en Buenos Aires Argentina el año pasado no fuimos porque la economía de Argentina estaba súper hiper mal me han dicho que ya estaba mejorando todo ¿verdad? que ya estaba algo o no o sigue igual no importa como es que Argentina pero este año tengo que ir nuevamente Eliana te admiro mucho Eliana Eliana mi amor un besito espero que estés muy bien entonces Buenos Aires Argentina nuevamente lo vamos a ver este año aproximadamente en junio ¿ok? en junio vamos a ver en Buenos Aires con la ayuda de Dios les cuento mi querida Argentina que tuve mucha suerte porque cuando Argentina ganó el mundial donde está con Rehulver cuando Argentina ganó el mundial de fútbol justo yo estaba de tour en Buenos Aires y me tocó gozarme toda la felicidad de los argentinos por haber ganado el mundial yo no estaba dando ciertas veces o sea me tocó el mundial el día en el que Argentina ganó el mundial estar en Argentina y de verdad tuve una energía única entonces como pueden observar miren mi clienta aquí tiene el cabello súper procesado miren el cabello ya como lo tiene procesado ya se plancha mucho Eliana dice ven a Guadalajara dar curso claro que sí amores por ahora solo tengo confirmado Ciudad de México pero si me ayudan a compartir en los grupos de Guadalajara con el mayor de los gustos yo vuelvo nuevamente a Guadalajara ok así que yo me voy a compartir por favor entonces miren tengo el cabello altamente procesado en esta zona voy a tomar este producto a mi Alphapart no me está auspiciando a mi Alphapart no me está pagando porque yo diga estoy recomendando este producto no yo se lo estoy recomendando porque realmente es bueno lo utilicé y me enamoré el sol de río que utilizaba el año pasado quedó allá en el año pasado en este año esto es tendencia el Bon Revulgar y lo mejor de todo su precio y la forma de utilizar es súper sencilla voy a abrirla voy a abrir como tal aquí el producto y voy a tomar Bon Revulgar un poquitín ok y miren lo que voy a hacer un poquitito y miren lo que voy a hacer ahora tomo producto y aplico el producto únicamente lo voy a aplicar en las zonas procesadas miren por favor así que miren el pelo está procesado de aquí hacia abajo este producto lo voy a aplicar en las zonas procesadas y después de aplicarlo peino miren por favor después de aplicarlo peino ahora sigo con esta siguiente parte por aquí y voy a peinar miren que el Bon Revulgar yo lo estoy aplicando justo donde nace el rubio en la mitad de eso miren miren por favor ok voy a tomar otro poquito de Bon Revulgar ok y voy a aplicarlo nuevamente voy a aplicarlo nuevamente ok donde el cabello está sensibilizado ok vengo a esta siguiente zona te vas amor no pues que José iba a venir ah está en la casa de él en la U vas por él ah bueno entonces aplico muy bien perfectamente aplico perfectamente ok y miren ya tengo protegida toda esta zona toda esta zona que está procesada ya está protegida y ahora sí vamos a iniciar con el montaje de esta técnica ok presten atención como pueden observar ella tiene la frente en forma de UV o en forma de corazoncito como ustedes lo quieran llamar en forma de UV o en forma de corazoncito miren por favor para los que están diciendo me muestras el producto nuevamente es este mírenlo por favor es este el producto mírenlo es este el producto que utilicé y lo apliqué únicamente en las zonas procesadas miren la frente de mi modelo María Fernanda es una frente en UV o en M o en corazon no sé como ustedes la quieran llamar un besito de vampiro un besito a las 1500 personas que están conectadas gracias por seguirme gracias por estar ahí presentes y a los que están ahí viendo ni siquiera entran a la transmisión para que no aparezcan que están en la transmisión también les envió un besito y espero que estén aprendiendo esta técnica ok entonces atentos voy a tomar como tal este contorno y voy a sacar medio centímetro en forma de UV tú como lo llamarías Alejandro UV M o como lo llaman W W W bueno en forma W es como una M al revés una M entonces una M una W al revés no es una W es una M entonces voy a sacar medio centímetro de este lado medio centímetro de este lado uno y de aquí de este otro lado nuevamente voy a sacar medio centímetro escúchame escúchame tienes la frente recta no saques dos mechas saca una sola mecha recta como ya tiene la frente en M o en UV le saco dos mechas porque así es la dimisión o así es el inicio de las entradas de mi modelo si tu frente es recta como vamos a sacar la línea Tania Murillo dice de la frente de mafe claro que si Tania Murillo mi amor espero que estén muy bien ahí todas las personas de Estados Unidos que descapacitarse recuerden que Tania Murillo está de tour por Estados Unidos y ella les está entregando mis técnicas mis fórmulas mis tips y el certificado que ella les entrega los avala para ir a mis masterclass y también los avala para ir a mis internados y también los avala para que futuramente ya puedas dar clases en cualquier parte del mundo al nombre de mi empresa International Color Technics ok entonces en este momento acabo de sacar la mechita en UV miren por favor acabo de sacar una mechita de medio centímetro no es una mechita super gruesa no es una mechita de medio centímetro ok miren es una mechita de medio centímetro una mechita de medio centímetro por aquí perfecto y ahora atentos a lo que voy a hacer ok atentos voy a dividir esta mechita en dos hermanita el siguiente aluminio solamente hay que aplicarle un poquito de producto aquí porque solo voy a hacer retoque entonces nos está muy grande entonces miren por favor voy a tomar esta mechita la voy a dividir a la mitad atentos a lo que voy a hacer voy a tomar esta mechita la levanto acércate tomo el peine y de nuevo fundamental para un contouring limpio y para un contouring nice fino sacar estos pelitos pequeñitos ok si tú no sacas estos pelitos pequeñitos miren estos pelitos pequeñitos si tú no los sacas estos pelitos van a quedar como pelo que le quemamos a mi clienta al momento de colorarlo ok entonces miren saco los pelitos pequeñitos bajo la mechita nuevamente y voy a cardar solo un poquito de crecimiento miren siempre trata de lo que estás mostrando en la mitad listo que esté en la mitad entonces a la mitad muy bien entonces cardo únicamente el crecimiento únicamente el crecimiento agrada por favor cuántas personas estamos en línea dime por favor 1.649 1.600 personas que están ahí conectadas ojo ella tiene el pelo procesado ella tiene el pelo procesado no le toques con decolorante el cabello procesado a tu clienta Alejandra ya no le toques el cabello procesado a tu clienta con decolorante es decir mira si tu clienta de aquí hacia abajo tiene el cabello decolorado tu de aquí hacia abajo si se ve la mechita rubia tu de aquí hacia abajo no le puedes aplicar decolorante a tu clienta solamente le vas a aplicar decolorante a partir de la zona negra hasta arriba miren la zona negra miren donde inicia la zona negra hacia arriba la vas a aplicar entonces mira lo que vas a hacer recuerda aquí no lo puedo tocar con producto porque voy a maltratarle el cabello a mi clienta ok tomo producto aplico producto del tamaño del crecimiento entonces la mecha y miren lo que hago deslizo hacia el crecimiento como olvidar lo que hicimos entonces tomo producto y miren lo que voy a hacer voy a aplicar únicamente decolorante a partir de donde está la línea negra miren 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 únicamente desde donde está el negrito ok y ahora de último voy a aplicar en el crecimiento ok y ahora de último voy a aplicar ahí arriba en el crecimiento aquí arribita de último recuerden la zona que está procesada no le puedo aplicar decolorante porque se va a quemar y se le va a caer el pelo a su clienta ok entonces miren por favor aplico solo en la parte oscura y esta canción me encanta si dos personas se aman y pelean ellos no se ignoran chicas escuchan esta canción se dan besitos se hablan se mandan mensajes de texto andando de vexos el amor no se quede en palabra si se la llevan en todo ahí arriba y te aplico totalmente horizontal miren por favor si yo me quiero de vacaciones en julio contigo y aquí horizontal y miren que yo no toqué la mecha que estaba rubia yo no la toqué con decolorante ok ahora voy a doblar con aluminio uno ahora voy a doblar nuevamente hasta currir decolorante dos nuevamente doblo miren lo que voy a hacer atentos todos levanto nuevamente levanto nuevamente por aquí nuevamente voy a levantar y miren que por aquí no había aplicado perfecto voy a tomar la tablita voy a tomar la brochita y voy a aplicar horizontal recuerden que ya están las instrucciones abiertas para mi tour en Medellín, Colombia y en Bogotá al igual que para Chile al igual que para México al igual que para Venezuela vamos a estar nuevamente en Caracas, Venezuela ok con la ayuda de Dios sigo la misma guía y que vea para decirte lo rico que tú y escribirte buenas noches mi amor eso se siente una mierda y doblo por aquí uno y doblo nuevamente por aquí dos recuerden que yo a ella le estoy haciendo dos montajes en V ¿por qué? porque la frente de mi clienta está en V si la frente de mi clienta se lo hubiera recta yo solamente me hubiese montado una mecha entonces tomo esta siguiente mechita de aquí no te pongas así que el amor no es para sufrir yo sí creo que eso para mí para mí voy a tomar nuevamente esta siguiente mecha miren la mecha del lado contrario y vamos a hacer lo mismo ¿qué voy a hacer? voy a tomar la tablita voy a tomar la mechita la voy a levantar voy a sacar los velitos pequeñitos acércate de ver para que yo se ve no me dice si se ve los velitos obvio se ve miren esos velitos pequeñitos ok ven a Barranquilla por fin ¿quién dijo? monita 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 qué monita mi amor claro que sí me encantaría ir a Barranquilla pero recuerden que mis tours confirmados en Colombia únicamente son para Medellín y Bogotá así que si deseas inscribirte en mi tour de Colombia recuerda que puedes hacerlo en los links que están en la parte superior entonces saquen los velitos pequeñitos miren estos velitos pequeñitos agárrate los amor para que ellos lo vean estos velitos pequeñitos no los puedo decolorar bajo y cargo únicamente el crecimiento recuerden que si ustedes desean atenderse conmigo aquí en mi salón de Medellín Colombia recuerden que también pueden pedir informes en los links de la parte superior por si quieres atenderte conmigo o con Dani que también es un excelente profesional ok ahora tomo la tablita deslizo hacia arriba deslizo hacia arriba es tu toallita vamos a limpiar un poquito por aquí el decolorante porque recuerden que la zona rubia no la podemos untar de producto porque se puede maltratar el cabello ok aplico muy bien miren desde donde está lo negro hacia arriba ok desde donde está lo negro hacia arriba oye que linda te ve como te haces esa sonrisa y vamos a abrir muy bien el cabello baja la cabeza hacia adelante amor mira tu ombliguito perfecto atentos por favor miren que yo la zona que ya está rubia yo no la estoy tocando con decolorante miren por favor miren por favor esa zona yo no la estoy tocando con decolorante ni loco y aplico muy bien aplico perfectamente ok y ahí arribita voy a aplicar de forma horizontal ahí arribita aplico de forma horizontal ahí arribita aplico de forma horizontal muy bien perfecto ahora voy a retirar la tablita si se miento el cabello de producto lo limpio recuerden que no puedo permitir que el cabello procesado se toque con el decolorante porque se va a romper ok y doblo uno doblo dos mamá ¿qué color lo quieres rubio? ¿o lo quieres platinado? no ¿platinado? rubio ¿líste? barbie listo entonces levanto muy bien y ahora voy a tomar la brochita ¿dannien? 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 muy bien muy bien por aquí no la platinado no se vea mucho la verdad no pues hace la otra vez la tiene muy lindo y ahora doblo por aquí uno pero igual se ve mejor el barbie se ve más rubia como más natural entonces cierro por aquí y también nuevamente cierro por aquí y aprieto ok para que no se me va a caer el aluminio ahora ya acabo de montar las dos primeras mechas de la zona frontal súper sencillo donde está el peine que lo hice lo tengo en el bolsillo ahora voy a tomar esta siguiente mechita ok voy a tomar esta siguiente mechita voy a desenredar el cabello recuerden que ella en esta zona tiene bon rebulder ella tiene un producto que le va a proteger el cabello para que no se le vaya a romper muy fácil ok entonces miren lo que voy a hacer a continuación aquí en esta siguiente zona voy a hacer lo siguiente voy a sacar una línea en U miren por favor miren la línea en U que estoy sacando si sacas a ver la web si si oigo miren la línea en U que estoy sacando baja la cabecita miren la línea en U que estoy sacando miren por favor miren la línea en U que estoy sacando yo quisiera hacer saco una línea en U perfecta ok miren por favor una línea en U totalmente perfecta recuerden que también ya tengo fechas para clase online por si no puedes ir a una clase presencial conmigo también puedes inscribirte a mi clase online 16 y 17 de abril fecha confirmada para mi tour online ok 16 y 17 de abril capacitación online se aceptan pagos por Paypal por Wester por cualquier plataforma entonces tomamos esta mechita miren la mechita en U aquí yo hice dos mechitas si ve claramente eso aquí hice dos mechitas ok ahora aquí hice una mechita en U miren que esto es una V y esto es una U esta mechita en U atentos a lo que le voy a hacer a esta mechita en U por favor estén mucha pero mucha atención a lo que le voy a hacer a esta mechita en U esta mechita en U la voy a tomar a distancia de 7 centímetros a distancia de cuánto Dani a distancia de 7 centímetros voy a tomar la mechita y la voy a tensar ¿cómo que la voy a tensar? mira la voy a colocar tensa rígida como las cuerdas de una guitarra entonces tomo la mechita totalmente tensa y rígida como las cuerdas de una guitarra y voy a cardar a partir de 7 centímetros hacia arriba todos los velitos pequeñitos que yo saque todos estos velitos pequeñitos los voy a subir miren y voy a sacar esta esquinita de acá que hay un pelito negro esta esquinita de aquí uno y voy a sacar esta esquinita de acá dos agárrame ya Dani por favor perfecto retiro la manito aplico allá de nuevo perfecto y dita claro que sí mi amor recuerda que si deseas inscribirte a mis clases online puedes hacerlo pidiendo informes en los links que están en la parte superior ahora aplico muy bien producto aplico muy bien producto aplico producto ok miren que yo la zona que está rubia no la estoy tocando con producto miren yo estoy aplicando con la brocha hacia arriba siempre hacia arriba tratando de cuidar la conexión lo más alto posible ok cuando ya apliquen la conexión me encargo de abrir el cabello si yo por pereza o por plujera le aplico de colorante en esta zona rubia a mi clienta cuando esta parte negra rubia esta parte rubia ya no está o sea ya está vuelta chicle ya está vuelta paja entonces no puedo maltratar el cabello en absoluto hasta ahí hermanita en el aire para todo aplico producto estén súper atentos porque les voy a traer un look de hombre tengo un chico que quiere hacerse unos rayitos entonces estén súper atentos ok porque les tengo un look de chico que les estoy seguro que les va a encantar y lo mejor de todo es que ese look no solamente funciona para un hombre ese look no solamente funciona para un hombre sino que también funciona para una mujer con cabello corto entonces estén atentos a las transmisiones por favor y activen las notificaciones nuevamente muchos de ustedes ya desactivaron las notificaciones de cuando yo transmito en vivo ángel please ese tablito entonces aplico adiós con ese tablito por favor entonces aplico muy bien horizontalmente allí atentos por favor aplico muy bien allí horizontalmente perfecto uy a mi también please retira la manito ya ahora retiro la tablita doblo uno doblo dos vámonos de nuevo doblo dos nuevamente doblo tres levanto miren lo que yo siempre hago recuerden que esto es fundamental si yo no quiero que me vaya a quedar una franja naranja en el crecimiento hace rato que no se mea de ti levanto levanto y miren miren que aquí yo no tengo una aplicación perfecta horizontal por debajo miren que no lo traigo entonces con esta brochita ya la voy a asegurar miren por favor esta brochita muy bien ahora bajo el aluminio alargo la pestañita nuevamente la bajo ok tomo la tablita recuerden que esta tablita es mi mejor amiga si yo no quiero que el aluminio se me infle si yo no quiero que el aluminio se me resbale o que se me caiga esta tablita es mi mejor amiga para eso ok entonces tomo la tablita y voy a doblar por aquí uno y voy a doblar por aquí dos nos podemos poner baby entonces recuerden las primeras dos mechitas fueron en V y les cardé solo el crecimiento esta siguiente mechita fue en U y la cardé a partir de 6 centímetros hacia abajo es decir desde el crecimiento yo calculé aproximadamente 6 centímetros y cardé a partir de 6 centímetros hacia arriba subí muy bien el cardado y traté de subir y de empapelar la segunda mechita lo más pegadita o lo más próxima al crecimiento posible ok entonces hasta el momento en el frontal llevo una, dos tres mechitas saludos amores tengo un poquito de sed mientras tanto envíemos saludos por favor ¿qué estás diciendo? Lady hola mi maestro Bello manos de ángel hola Lady mi amor un besito Willy interesante tu trabajo Willy ¿qué? digan sus países quiero saber de qué país me están viendo déjese subir el comentario ¿hay alguien de Europa? por aquí hay muchos comentarios ¿verdad? ¿hay alguien de Europa por ahí conectado? ¿quiénes están por ahí? saludos me digan sus países María Ramírez ¿dónde puedo asistir a clases en Nueva Jersey? en New Jersey todavía no tengo clases por ahora si eres de New Jersey tengo clases con las clases offline recuerda que si deseas iniciar online puedes pedir informes que te invito Morena Valdo ¿cuánto tiempo deja las primeras mechas? Morena recuerda que estamos con 15 volúmenes así que es un volumen súper suave es un volumen que no va a sobreprocesar el cabello por ende cuando yo trajo 15 volúmenes la primera mechita la tengo aproximadamente una hora ok y en una hora lo que hago es refrescar si la decoración ya está en una hora la limpio si le hace falta tu cabello un poquito refresco porque refresco masajeo la decoración la masajeo como a que se reactive y listo entonces atentos siguiente mecha atentos porque aquí viene el tip importante présteme la atención porque me pudiste haber entendido el lateral el lateral derecho y los dos primeros frontales pero si no me trabajas correctamente esa tercera mecha y esta cuarta mecha que son las últimas la técnica te va a quedar horrenda ok esa es la atención voy a tomar esta siguiente mechita vamos a hacerlo por última vez entonces voy a tomar esta tercera mechita atentos por favor voy a tomar esta tercera mechita y en esta tercera mechita yo voy a trabajar un zig zag miren lo que voy a hacer miren por favor chicas y chicos presten atención voy a hacer un zig zag mediano miren por favor vamos a trabajar un zig zag mediano hago este zig zag recuerden que esta es mi tercera mechita ok miren de la forma que hice este zig zag de esta tercera mechita amores no veo ni un solo corazoncito miren por favor corazoncitos entonces voy a tomar esta mechita y recuerden que la segunda mecha yo la carde a partir de 6 centímetros para arriba esta tercera mecha yo la voy a carde a partir de 11 centímetros para arriba es decir desde más para abajo oye este segundo producto como hiciste completa entonces voy a tomar este producto esta mechita cabecita hacia delante y la voy a cardar desde allá desde allá muy bien y la voy a cardar desde más abajo miren miren por favor la anterior la carde desde aquí esta la cardo desde más abajo miren por favor pero atentos esta es la carde a un 50 esta a un 65 es decir esta es de la mitad y esta un poquito más abajo de la mitad pero entonces miren lo que voy a hacer cardo un 65% ok miren cardo un 65% y esta tercera mecha de cardado yo no lo voy a encujar hasta el fondo no es decir este cardado yo lo voy a dejar a distancia de dos dedos me dejaba desde allá para que los miren los dedos este cardado lo voy a dejar a distancia de dos dedos es decir este cardado yo no lo voy a llevar hasta la raíz no no lo voy a dejar a dos centímetros de distancia ok ya como una estoy alejando remedando entonces aplico muy bien dos centímetros perfecto ahora atentos agarra ya por favor muy bien y miren por favor aquí alejo miren que aquí en esta mecha miren que aquí esta mecha esta mecha tiene combinadas mechas oscuras y mechas rubias miren por favor aquí tengo combinadas las mechas oscuras y las mechas rubias entonces miren lo que voy a hacer voy a sacar las mechitas negras miren por favor voy a sacar las mechitas negras voy a sacar las mechitas que están oscuras las voy a dejar hacia arriba un momento no las voy a dejar a unir las voy a dejar hacia arriba un momento ok tenemos que tratar de sacar las más las mechitas pequeñas negras oscuritas que más podamos para que no se nos vaya a procesar el cabello ok y ahora vamos a tomar el producto vamos a tomar producto y vamos a aplicar aquí de colorante perfecto vamos a aplicar de colorante a partir de aquí hacia arriba aplicamos de colorante sin miedo alguno aplicamos de colorante abrimos el cabello de lado a lado recuerda que si deseas inscribirse en mis capacitaciones recuerda que puedes hacerlo en los links que están en la parte superior en mis capacitaciones yo ya te enseño más a fondo las técnicas con los tips con los secretos con absolutamente todo ok a vacilar para ponerla en la gato acá entonces miren a las mechas rubias les acabo de aplicar a las mechas que ya venían rubias les aplique el decolorante a partir de donde está lo negrito hacia arriba ahora voy a bajar las mechitas que están negritas ok y miren lo que voy a hacer con las mechitas negritas a estas mechitas negritas les voy a aplicar decolorante normal por lo general utilizo dos aluminios pero Dani está ocupadito en este momento con las manitos y no me lo puede entregar el aluminio cortito entonces miren a la mecha oscura le aplico el decolorante completo ok miren la diferencia entre la mecha que está procesada y miren la diferencia aplico muy bien a vacilar a poner la nalga a vacilar a poner la nalga a vacilar le voy a hacer un minito porque no me voy a hacer sin riesgo ni nada muy bien me voy a pasar de ladito por favor entonces atentos aquí nuevamente en el crecimiento el producto que ve así por favor aquí en el crecimiento ok voy a aplicar horizontal muy bien horizontal recuerden chicas y chicos que ya está el tour ya está el tour listo y ya están las inscripciones abiertas para el internado mundial en cartagena de india así que no se lo pierdan porque voy con técnicas y muchísimas sorpresas para mis nuevos embajadores international color techniques ok recuerden ya está el internado mundial 100% confirmado para que estudiemos juntos nos internemos por una semana en un resort de lujo podemos tomar el licor que queramos la comida que queramos o sea es algo que nunca van a olvidar y recuerden que también vamos a ir a una de las mejores islas de colombia en catamaranes de lujo super 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 gigantes ok entonces atentos perdón la llamada lo mismo yo este paso nunca me lo salto miren por favor yo este paso nunca me lo salto chicas ya se nos falta una mecha que emoción ya se nos falta una sola mechita ok solo una mechita ok bajo muy bien perfecto ahora voy a tomar la tablita empapelado perfecto y voy a cerrar este aluminio nuevamente perfecto entonces miren ya llevo dos mechitas tres mechitas cuatro mechitas y vamos por la última mechita ok que es la siguiente aquí yo tengo una división en zig zag miren aquí yo tengo una división en zig zag atentos a lo que le voy a hacer a este zig zag Dani atentos a lo que le voy a hacer a este zig zag ok miren por favor todos ven la punta bebé enfoca por favor viene esa punta todos ven bien esa punta colóquenla en el medio todos ven bien esa punta todos ven bien esas puntas del zig zag miren lo que voy a hacer voy a sacar esta punta voy a sacar esta punta voy a sacar esta punta esta punta esta punta esta punta esta punta y miren lo que estoy haciendo con estas puntitas estas puntitas las voy a sacar y estas puntitas van a ser sombra, miren por favor tengo el zig zag tengo el zig zag después de ese zig zag saco las puntas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitas y estas puntitas van a quedar oscuras, acá va a ver estas puntitas van a quedar oscuras ok, y esta mecha está muy gruesa, entonces como está tan gruesa la voy a adelgazar un poquitito la voy a adelgazar un poquitito y voy a tirar esto hacia atrás, aquí está noche que estoy borracha, y esta última mecha atentos, recuerden, la penúltima la deje a 2 centímetros de distancia esta cuarta mecha la voy a dejar a 3 centímetros de distancia, recuerden, tercer mecha a cuántos centímetros de distancia Dani? 2 y la cuarta mecha a cuántos centímetros de distancia? 3, respeten las distancias, porque si no les va a quedar un contorno así, como el de un zorrillo asqueroso, super horrible recuerda, tercer mecha a 2 centímetros de distancia y cuarta mecha a 3 centímetros de distancia entonces, vamos a tomar esta siguiente mechita, ok, vamos a tomar esta siguiente mechita, la tenso recuerden que la anterior mecha la cargaba un 65% esta mecha la voy a cargar a un 70%, es decir un poco más abajo que la tercera mecha un poco más abajo que la tercera mecha entonces, tomo esta mechita como las cuerdas de una guitarra, tenso y caldo, crecimiento medios puntas, ok puntas y aprieto, y miren por favor miren por favor, aprieto perfecto y voy a dejarlo a distancia de 3 acérdate por favor para que tengan los 3 deditos, miren a distancia de 3 deditos de crecimiento les cuento que les tengo muchas sorpresas a todos mis participantes de mi evento aquí en Medellín prepárense porque les tengo técnicas y tips super espectaculares 3 centímetros, ok agarra ya please que están diciendo, déjame please no, no han comentado, solamente dice que se están uniendo con la transmisión ¿cuántas personas están conectadas? 1.343 amores, 1.343, no están comentando en serio, o sea que se cae en internet entonces, tomo una tablita escraven si se cae en internet y no llegan donde está solo aparece que están viendo el like perfecto, entonces, voy a tomar esta tablita ok, voy a tomar esta tablita pésame por favor, Aria voy a tomar esta tablita y voy a aplicar muy bien el producto Ariadna, Ariadna dice ven a California claro que sí, Ariadna, recuerden que por ahora a Estados Unidos no puedo ir pero si quieren pueden tomar mi clase online ok, que ya está 100% ya está 100% confirmada Dani, ¿qué fecha de mi clase online? 16 y 17 de abril 16 y 17 de abril clase online totalmente intensiva estoy 100% seguro que vamos a aprender demasiado y recuerden que mi clase online es en vivo entonces, abro muy bien el cabello Sofía dice que ahora adivino ese contorno claro que sí, Sofía ya vas a ver que va a quedar espectacular Ale dice, ¿cómo se llama esa técnica? aquí arriba y tal principio les deje el nombre Power Control se llama contorno de poder entonces, aplico muy bien aquí arribita y aplico horizontal Nate Santos dice Steve, me encanta tu trabajo ¿cómo se llama? Nate Santos Nate Santos, bebé, te digo un besito gracias por seguirme entonces, aplico horizontal bien perfecto un poquito más y voy a hablar y voy a hablar Jack dice, manda un saludo a Mari Brizuela Jack, un besito a Mari Brizuela espero que estés muy muy bien entonces, ¿qué hay que hacer, Danielita? Noemi dice, ven a Denver, Colorado dime Noemi dice, ven a Denver, Colorado amor, si quieres que vaya a Denver, Colorado ayúdame por favor a compartir en todos los grupos que tengan de Denver, Colorado para que las personas de Denver, Colorado me inviten a su hermoso país y ya muy pronto voy a volver a entrar nuevamente a Estados Unidos con la ayuda de Dios ok y ya esperemos que esta vez con los permisos necesarios para que no me estén pasando las cosas que me pasaron ahora, voy a bajar nuevamente el aluminio voy a bajar nuevamente el aluminio ok perfecto y cierro por aquí uno y cierro por aquí dos chicas, les cuento que ya casi cumplo años ya ha pasado, mañana cumplo años o sea, ustedes me están viendo por esta cámara desde que yo tengo 18 años, ¿cierto? si desde los 18 años ustedes me están viendo por esta cámara Dios mío bendito ya va a haber como 26 no yo no lo puedo creer, Dios mío bendito ya sé, viejito pero con mucho conocimiento porque les cuento que acabo capacitando online con un ruso que me pasó unas tips y técnicas espectaculares así que prepárense porque en este World Tour Machine Perfection 2024 les traigo técnicas espectaculares y bueno, miren esta técnica tan genial en la cual solamente utilizamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete papeles para iluminar tu rostro sencillo, ¿verdad? aquí te das este paso a paso para que puedas hacerte en tu casa o con tu estilista porque le mostres este video y te haga esta técnica ¿verdad que queda hermosa? ella ya la ha visto bueno mis amores, espero que les haya gustado esta técnica que hayan aprendido muchísimo, muchísimo les envío un besito gigante él es Alejandro, salude él es Alejandro, pueden seguirlo como por ¿dónde lo pueden seguir? como de HG Alejo HG en TikTok ahí ustedes donde ven este peladito, es famosito aquí en Colombia así que vayan viendo los TikToks ahí ya también la pueden seguir ¿cómo te pareces amor? María Fernanda amores, aquí estoy lleno de influencer está Bendejito HG, está Ángel ¿cómo aparecen tus redes sociales? Ángel Lugo chicos, vayas técnicas, vayas técnicas está Ángel Lugo, está Ángel Lugo y mi hermanita que a ella no le gusta que la graben ella es mi hermanita, mirenla es mi hermanita amor y les cuento, estoy haciendo unas horas de caridad estoy regalando unos mercados miren, estoy regalando unos mercados a las personas pobres de aquí de Colombia todavía no los hemos todavía no los hemos repartido ese es el perfil de él, por si quieren seguirlo de este hermoso miren, el alijito HG444 pueden seguirlo, ahí sube videos súper 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 entretenidos y en TikTok tiene más seguidores y tiene más videos y ellos son unos amigos de acá bueno mis amores, espero que estén muy bien y por favor sigan a Dani, mi estilista estrella de aquí de Medellín es él me puede encontrar como Dani Monsalvejero Dani Monsalvejero, ok? bueno mis amores, espero que estén muy bien está mi hermanita que le da un poquito de vergüenza el de allá es mi escolta amores, él es mi escolta di hola él es mi escolta aquí en Colombia recuerden que en Colombia pues a veces es un poco peligroso entonces a mí me toca andar escoltado 24 horas bueno mis amores, espero que estén muy bien que Dios los bendiga, gracias por seguirme gracias por estar aquí conectados espero que hayan aprendido muchísimo besitos para todos bendiciones, les envío un fuerte abrazo y recuerden próxima parada Medellín, Colombia, nos vemos y después Bogotá besitos, bendiciones y gracias por seguirme chao chao